Como cada 15 de agosto, desde 1951, el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala celebró hoy un aniversario más, sus 66 años de vida, más de seis décadas, sirviendo con disciplina, honor y abnegación a la sociedad guatemalteca. El festejo se concentró en un magno desfile de gala que recorrió el centro de la ciudad de Guatemala, desde la sexta calle y novena avenida de la Zona 1 hasta la sede central del referido Cuerpo de Socorro, en la Zona 3. Hombres y mujeres participaron en la celebración, donde también asistió el vicepresidente de la República, Chafet Cabrera. Pese a su bajo presupuesto, la labor de los socorristas a favor de la población es grande. Yo pudiese decir muchos aspectos en admiración al Cuerpo de Bomberos, pero les digo una cosa, el himno, el lito himno que ustedes tienen, los califica de lo que ustedes son. No hay que decir más, hay que escuchar este himno lito y podríamos entender lo que es el Cuerpo Voluntario de Bomberos. Por su parte, Domingo Namuncura Serrano, embajador de Chile acreditado en Guatemala, reconoció el arduo trabajo que realiza la institución e instó a que sigan adelante con buena actitud. El bombero voluntario es apreciado por la comunidad como una persona que ofrece esperanza y alivio ante cualquier emergencia. De ahí viene el hecho de que cada voluntario tiene como tarea mostrarte digno de confianza ante la ciudadanía. En la actualidad, el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos cuenta con 134 compañías y 5 subestaciones en el país. En el acto de celebración se entregaron 16 unidades que serán enviadas a diferentes departamentos que servirán para fortalecer la atención que este Cuerpo de Socorristas brinda en todo el territorio nacional. Para Deseate me informó Noé Pérez.